Hola, amigos de Imagen Radio. Hoy voy a hablarles un poquito sobre la comunicación asertiva y sobre todo, cómo lograrla en esta época de la nueva tecnología después de la pandemia. Es decir, la comunicación es el elemento más importante en el desarrollo de las relaciones que establecemos en nuestra vida. El ser humano es el único ser vivo que tiene la palabra y a través de sus sentimientos, de su mente y de sus vivencias y conocimiento se expresa con los demás, con sus semejantes. Nuestros hijos están tomando clases ya desde mediados del ciclo escolar pasado a través de las pantallas. Nosotros estamos teniendo las juntas, nuestras reuniones a través de las pantallas. Tenemos que tomar en cuenta que las imágenes dicen más que mil palabras y en el mayor porcentaje de nuestra relación a través de la pantalla va a ser lo que van a ver nuestros receptores. Nosotros somos el emisor de la información y el receptor es la persona con la que estamos comunicándonos. Las estadísticas hay que mostrarlas siempre en imágenes. A los chavos hay que mostrarles que cuando están frente a un monitor no están en la televisión. Tienen que pensar que están con una persona y están como si fuera en físico. Hay que pensar siempre que hay un receptor y que hay un emisor. ¿Qué es la comunicación? Darnos cuenta que tenemos que dar un mensaje adecuado para que haya un buen entendimiento. Las videoconferencias tienen que ser pensadas como si estuviéramos en vivo. Eso es muy importante y que no pensemos que están las personas no tomando la atención que nos merecen. ¿Qué hacer? Algunos consejos que yo les daría para que sus hijos lo hagan bien y ustedes cuando estén en una junta o en una reunión o lo que ustedes tengan que hacer a través de la pantalla, lo hagan de una manera adecuada y asertiva. La posición de la cámara debe de estar a la altura de los ojos. Es muy importante. La ropa comunica, vestirnos de la manera que nos vestiríamos si fuéramos a encontrarnos en físico con esa persona. La comunicación no verbal, cómo movemos los ojos, la vista, cómo jalamos con la vista a la otra persona. Es decir, en resumen, es muy importante la colocación de la cámara, la luz que nos veamos, el micrófono, utilizar audífonos de preferencia, nunca usarlos de la PC. Prueba antes para que no vaya a fallar, que tengas una buena señal, que vistas adecuadamente y que mires siempre a la cámara, no al infinito y más allá, como dicen por ahí. En resumen, para tener una comunicación asertiva es importante pensar que estamos presentes y así vamos a tener una comunicación mucho mejor, un adecuado entendimiento y nuestros hijos estarán mucho más presentes en clase a pesar de estar a la distancia. Un abrazo grande a todos los escuchas.